De mi cama, alba Jacky, el juego ya terminó en empate Fui tu superhombre pero no quieres aclarar que Ahora sales con otro como si fuera tu escape Date total, historia de chocolate Jacky, el juego ya terminó en empate Fui tu superhombre pero no quieres aclarar que Ahora sales con otro como si fuera tu escape Date total, historia de chocolate Nena, claro que fuiste medusa Me volviste de piedra cuando quitaba tu blusa Hasta me conozco tus excusas Que usas para quedarnos entre las sábanas sucias Espera, tu fuiste mi damisela Y sabes que por ti yo habría hecho lo que sea Pero quieres que sea tuyo y tu de cualquiera Perdón pero el tiburón no fue hecho para tu pecera Ya no quiso más días con mi dipsomanía Otro hit sonaría por si no lo sabía Yo por ti cambié mi filosofía O hasta el fin yo por ti hasta Egipto andaría Dama, no confío en tu mirada Si me mienten tus ojos que me esperan tus palabras No creas invento cuando dices que me amas No me vengas con cuentos que me conozco la trama Mami, yo no tengo un Ferrari Tampoco soy Ken por si tú quieres ser Barbie Pero haces que Mech se vuelva como Miami Tu figura en papel como mujer de origami Con el que sales podrá tener un cuerpazo Pero actúa como payaso Ni entrenando pierna podría seguirme el paso Pues yo entreno a mi mente más fuerte que él a sus brazos Ya que el juego ya terminó en empate Fui tu superhombre pero no quieres aclarar que Ahora sales con otro como si fuera tu escape Date total, historia de chocolate Ya que el juego ya terminó en empate Fui tu superhombre pero no quieres aclarar que Ahora sales con otro como si fuera tu escape Date total, historia de chocolate Estando contra las cuerdas más hacer balas melódicas He roto mis reglas por unas piernas periódicas Fuiste mi hogar, mi mundo y el rumbo es otra órbita El daño es de gravedad por desafiar tu lógica Mi mano es de obra y no te cobran los castillos Mis naves son neuronas que le sobran los tornillos Tus ojos supernovas impresionan con su brillo Saturno es tu persona, pienso en boda o en anillo Oye reina, sabes que yo te quiero Tú dices que soy tu rey y me aplicas la ley del hielo Me estás exigiendo que pinte de rosa el cielo Yo te lo haría con amor Pero el amor es ciego, el dolor es despacio Él ves un suspiro, ni los palacios valen un tercio Lo que te he querido, nos dimos espacio Y el precio es pa' los oídos No hay sonido en los espacios pero en mi silencio es ruido Ya que el juego ya terminó en empate Fui tu superhombre pero no quieres aclarque Y ahora sales con otro como si fuera tu escape Date total, esto era de chocolate Ya que el juego ya terminó en empate Fui tu superhombre pero no quieres aclarque Y ahora sales con otro como si fuera tu escape Date total, esto era de chocolate